Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a intentar hablar por tuñol, porque yo hablo portugués. Parlamentares, señora presidenta del Parlamento Latinoamericano, estimados vicepresidentes, estimados colegas presidentes del Parlamento de Unión Interparlamentaria Africana y de CDAO, miembros del Corpo Diplomático y Organización Internacional. En mi nombre, y del Parlamento Pan-Africano, yo trago a ustedes, honorables parlamentares latinoamericanos, aquí presentes, y a sus comités técnicos, un gran abrazo fraterno de los hermanos del continente africano, representado en nuestra gran casa parlamentaria, el Parlamento Pan-Africano, que reúne 55 países del continente africano, con una representación de 275 parlamentarios, 14 comisiones, 5 regiones y dos comisiones de mujeres y jóvenes, tragan hombres, mujeres y jóvenes, con una visión clara de ser una plataforma para la defensa de los intereses del pueblo africano y su inmensa diáspora, es el tercer organo de la Unión Africana que representa 1.3 billón de población africana. También me complace como mujer y parlamentaria agradecerle por invitarnos por esta importante sesión ordenaria del Parlamento Latino con el tema de mujeres y niñas, protagonistas necesarias para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Saludando así a todos los parlamentarios presentes, en particular a las mujeres que han desafiado ciertas tradiciones culturales que han impedido secularmente una participación más activa de mujeres especialmente en la arena política, se encuentra aquí presente en acto de lucha y transformación de mentalidad, representando sus hermanas y hermanas en sus respectivos países. Aprovecho esta oportunidad para informarles que el Parlamento Pan-Africano ha aprobado una resolución para redatar una ley modelo africana continental del paridad de género que podría compartirse con ustedes en el futuro. A todos nuestros más cordiales salud. Estimados distintos diputados, nuestro Parlamento ha mantenido relaciones normales y cordiales de cooperación y consulta política con importantes organismos internacionales y así a nivel de las Naciones Unidas y de otros parlamentos de todo el mundo. Creemos que la cooperación y la concertación entre las naciones es fundamental especialmente en estos días, donde enfrentamos desafíos comunes entre el Parlamento Latino y el Parlamento Pan-Africano, como por ejemplo ataques terroristas, golpes de Estado y gobiernos inconstitucionales, violencia de género, inmigración ilegal. Aquí yo asistí, escutei con mucha atención sobre la inmigración y la condición que está sucediendo aquí en otros continentes y que las personas son maltratadas y pasan por situación deshumana entre las fronteras de los países que hacen parte del Parlamento Parlatino y y nosotros también estamos enfrentando el mismo problema a nivel de África. Ahora, auguramos que el Vosso Parlamento se caminhe para un Parlamento continental en el futuro, como nosotros tenemos el Parlamento Pan-Africano, que el Parlamento esté representando todos los países países que hacen parte del continente americano, como nosotros a nivel de África, con la diferencia y la diversidad, pero estamos unidos para hacernos una voz, una África. Quería aquí decir que nos auguramos y fortalecemos la relación entre el Parlamento y la África a través de un acuerdo de Afrolac. ¡Viva África! ¡Viva el Parlamento Palatino y ¡Viva Afrolac! Muchas gracias.